¡Gol! ¿Empezamos con eso que? ¡Gol! ¡Ale, la concha de tu madre! No! No, no noto la energía, no me pasa ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 Cuéntame cómo te va querida, por aquí va todo bien, estoy viviendo la vida. Yo cantaba sin café, ahora voy a ir un día, cuando quiera el chamabé, vengan con tu cariño. Cuéntame cómo te va querida, por aquí va todo bien, estoy viviendo la vida. Yo cantaba sin café, ahora voy a ir un día, cuando quiera el chamabé. Cuéntame cómo te va querida, por aquí va todo bien, estoy viviendo la vida. Yo cantaba sin café, ahora voy a ir un día, cuando quiera el chamabé. Yo cantaba sin café, ahora voy a ir un día, cuando quiera el chamabé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!